Ser intérprete del lenguaje de señas para la tunera Beatriz Céspedes Lorente es mucho más que una profesión. Ha sido toda una vida entregada a darle voz y transmitir los sentimientos de la comunidad sorda para evitar que sean segregados por culpa de las barreras de la comunicación. Comencé a hacer ayudas voluntarias como intérprete en un taller de discapacitados que quedaba cerca de la calle Colón y allí comencé a socializar con ellos y verdaderamente cuando vi la necesidad que tenían de, por ejemplo, comprar una merienda, ir a una cafetería, ir a un restaurante, hacer cualquier tipo de gestión, veía la necesidad que tenían de comunicarse con la sociedad y como comencé a identificarme con ellos, pues ellos comenzaron a enseñarme algunas que otras palabras y así, así surgió una linda amistad entre la comunidad sorda y yo y de manera empírica fui preparándome y cuando vine a ver ya estaba en su comunidad integrada, ya ellos me llamaban para cosas un poco más oficiales, un poco más serias, trámites de un abogado, cualquier tipo de gestión en un centro de trabajo y así, así comencé yo a intercambiar con ellos hasta que lanzó entonces Me Captó. En un mundo lleno de mensajes sonoros, el intérprete del lenguaje de señas se convierte en la conexión más importante de las personas sordas e hipoacúsicas con el resto de la sociedad. Antes lo que se ganaba, quizás el salario era ínfimo, las condiciones muy complejas, muy difíciles, ser la única intérprete en la provincia, se imaginará, lo mismo coger para un municipio que hacer cualquier cosa, en un parto, intervenir en un parto, no en un juicio, fueron muchas dificultades realmente, pero eso fue lo que más me motivó, saber que era útil, que era necesario para la comunidad y que ellos los necesito mucho, sigo necesitándolos a ellos. Beatriz ya está jubilada, pero se mantiene activa desde su hogar como la querida intérprete del lenguaje de señas que siempre presta su voz, su experiencia y su corazón a los miembros de la comunidad sorda e hipoacúsica de las Tunas. Tania Ramírez Rivero, LTV Noticias.